...actual. Entonces eso es lo principal. Entonces, el ludópata, a ti como médico, como médico-psiquiatra, ¿llega a tu consulta buscando ayuda o regularmente tiene que ser llevado por una tercera persona? Regularmente es llevado por la esposa, por el esposo, porque las mujeres también pueden ser ludópatas, y la llevan porque ya es insostenible. La binguea, que se pasa la semana entera en bingo, por ejemplo. Sí, sí. No, pero fíjate. Otra de las características importantes, disculpa que voy a... Sí, sí, es importante. Una característica muy importante es que estas personas van en aumento. Es algo progresivo. Esta persona que jugaba 200 pesos a la lotería, y va, ya juega 500, y luego juega 1000. Es algo progresivo. Las bingueras, me imagino que se quedarán en el mismo, en la misma puesta. Sí, porque hay un bingo de relajo, de casi todo. Exactamente. Pero hay personas que, oye, tú oyes que los maridos están alterados porque no paran en su casa, se la pasan la semana entera jugando, y después de un bingo casero, ya están en los bingos de las esquinas. Sí. Dejando de hacer sus cosas que tienen que hacer. Así es. De estar haciendo su hogar, sus hijos. O sea, que también entran dentro de la ludopatía. Bueno, son vulnerables. Son vulnerables. Son muy vulnerables, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a, ya que hemos descrito que es una ludopatía, que ustedes saben que es una reacción, tú lo dices como una reacción que tú no puedes dominar, o sea, es un vicio. Tú no puedes controlarte y juegas y juegas y juegas, y hoy juegas un poquito, mañana juegas más y cada día. Así es. Ok, ya, tú sabes que tú eres ludópata, o tu familia, sabe que el ludópata te lleva al médico. ¿Cuáles son los tratamientos, entonces, que se pueden hacer con esa persona? Ok, el tratamiento va a variar, depende de la persona. Si este ludópata presenta síntomas depresivos, podemos utilizar tratamiento antidepresivo. Ya entró, entonces, ya entró algo. Entró. Ya el ludópata ya entró en depresión. En depresión. O sea, ya una enfermedad. Una comorbilidad que van de la mano. Sí. Van de la mano porque es que llega a un punto que es insostenible. Ya. Es insostenible. Ahí es que te demora, es que, no es nada jugar, es que si tú juegas y estás perdiendo y sigues invirtiendo y pierdes todo lo tuyo, ya tú caes en depresión y te caes en una enfermedad. Así es. Ok. Entonces, también están las personas que tienen trastornos de ansiedad, que también se van a manejar con ansiolíticos, pero lo más importante es el manejo psicológico, lo más importante es la terapia cognitivo-conductual, la terapia de grupo. Estas personas deben de ser manejadas, tú has escuchado lo que son narcóticos anónimos, porque tienen que tener un apoyo, un apoyo emocional con personas que estén cursando con su misma patología, que entiendan su mismo lenguaje. Exacto. Eso es necesario para estas personas, porque es una adicción. Es una adicción... Como cualquier otra. Una adicción. Entonces, debe de ser manejada como una adicción. Y más o menos, hablemos de tiempo. O sea, una persona que se somete a tratamiento, yo me imagino que hay diferentes grados de ludopatía, uno más grave que otro, alguien que está empezando, lo pueden recoger a tiempo. Pero más o menos, alguien que empieza una terapia de adicción, de ludopatía, por ejemplo, ahora, a mitad de mes, ¿en qué tiempo, yendo a sus consultas, medicándose, como su médico lo dice, puede ir abandonando ya esa práctica? El medicamento no va a ser para abandonar la ludopatía. El medicamento es para tratar los síntomas que esté presentando. ¿Como ansiedad? Como ansiedad, tristeza, síntomas propios de una de esas enfermedades. Ahora, lo que le va a funcionar para lo que es la ludopatía, son las terapias cognitivo-conductual y la de grupo. La terapia cognitivo-conductual, pues como el nombre lo dice, tiene primero que saber que tiene este problema. Entonces, luego, el terapeuta le enseña o lo ayuda en el camino a cómo comportarse, a qué conducta tomar. Entonces, eso toma un tiempo. Eso no va a ser en una terapia o dos terapias. Muchas de las personas abandonan porque eso es largo. Eso es una conducta que ha durado quizás 10, 20 años. Entonces, eso no puede ser en un mes. Pero todo depende de la persona, todo depende del deseo que tenga la persona de cambiar. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, o sea que en televisión no es que es poco, sino que pasa rápido, porque la hora es la misma. Muy rápido. Pero es un conversatorio muy interesante que aquí tenemos. Sí. Yo quiero que aunque estén los, ahí están los teléfonos en pantalla, que tú digas dónde estás de manera física para que la gente te pueda buscar. Sí, yo estoy en el Centro Médico Gascue, eso es en la Avenida Bolívar, esquina Leopoldo Navarro, número 357, en la suite 423. Me pueden contactar al 809-401-7594, ese es mi móvil personal. Y a mi consultorio, 809-562-6565. También, ya que hablaste de lo cibernético ahorita, tengo Twitter, tengo arroba, Viaris Rodríguez, y una página profesional de Facebook, slash, DRA Viaris Rodríguez. Bueno, ya ustedes saben, ustedes ponen ahí en Google, Viaris Rodríguez va a aparecer toda la información. Así es. Viaris, de verdad, gracias. Yo espero que podamos manejar en un próximo encuentro el tema de la ansiedad, porque de la ansiedad parten muchas enfermedades. Muchas. Parte la ludopatía, parte la depresión, parte los robos, o sea, ¿cómo le llaman los robos? Robos. Cleptomanía. Cleptomanía. Bueno, fíjate, la cleptomanía es el mismo grupo de la ludopatía. Exactamente, por eso mismo, o sea, como tú empiezas con una situacióncita de relajito y te conviertes en un ser totalmente apartado, lo que las leyes de la tienda y de Dios, ya tú sabes, está pidiendo. Gracias, la verdad, por tu comparecencia. Ustedes no se muevan sus controles guardaditos, que todavía falta más contenido y odontología, que está bien interesante. Aumenta mi calidad de vida. Yo recibo orientación, no hay problema, hay solución. Joyería Diosa, la diosa de las joyerías. Estamos en la Gustavo Mejarical, casi esquina, Abraham Lincoln, local 11A. Ahí están sus teléfonos en pantalla. Recuerda que Joyería Diosa tiene también una nueva sucursal en la Plaza 360, en Arroyo Hondo. Somos bisutería también para ti. Ahí están en pantalla todo lo que tenemos de Joyería Diosa, bellezas de Joyería. ¡Anímate! También quiero decirte que debes enfajarte para que te pongas coqueta. Y coqueto, porque también hay fajas para hombres. Son las fajas Salomé, las originales desde Colombia. Estamos con el teléfono 809-530-8890. Somos fajas, somos corcel y también somos jeans levanta cola. Ahí están cada sucursal. Tenemos tanto en la capital y en el interior del país. Si quieres mimarte, depilarte, hacerte tus manos, tus pies, tratamientos antiacné, pero te voy a recomendar de manera especial también el Centro Estética Janet. Cuando te sometas a cirugías de estética como abdominoplastías y liposucción, ahí son expertos, señores, en hacer drenajes linfáticos. Así que todos los tratamientos que quieras es en Janet, que lo encuentras en la zona oriental. Su teléfono 809-483-3267 en Lucerna. ¡Anímate y vámonos para Israel! Ahí están las salidas desde Miami, New York y Dominicana. Y lo más importante, esto a mí me encantó, no necesitas visa norteamericana. Así que hay gente que no pueden viajar a muchísimos cruceros o viajes así muy interesantes. Por este viaje a Tierra Santa están los teléfonos 888-3339-771. Pero también te vamos a poner los teléfonos más adelante de Nancy Amancio y te puedes también comunicar a mis teléfonos. ¡Anímate y viaja conmigo para Israel!